¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo verlo por acá! ¡Bienvenido! Venga, venga, venga por aquí, Don Hoja, venga por aquí. Entre las dos mujeres, venga, póngase aquí usted, Don Hoja. ¡Al medio! Por favor, para mí es... ¡Le comen los nervios ahí! ¡Le comen los nervios! ¡Aplausos fuertes para ustedes! Todos los papás son un todito suyo, se lo merece de corazón. ¡Oh, y están ya ansiosos por ingresar esos preciosos! ¡Que ingresen, por favor, esos cinco maravillosos hijos! ¡Ahí está Patricio! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo están, compadre? ¡Milliam! ¡Buenas noches! ¡Oye, señorita! ¡Acá está la señora de la casa! ¡Uy, este pequeñito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi querida Miriam! ¡Qué bello! ¡Hola, mi! ¿Cómo están, chicos? ¡Qué chiquitito! ¡Bien! ¡Tomen asiento, tomen asiento! ¡Milliam, tome asiento! ¡Por favor, don Oscar! ¡Venga, venga acá conmigo! ¡Ahí está, perfecto! ¡Eso es! ¿Cómo se sienten? Primero que nada, de verse en televisión, ¿ah? Estamos volviendo bien famosos. ¿Qué se siente ser famoso? A ver, ¿quién me quiere contestar esa pregunta? La conversadora, Miriam, la mujer de la casa, tiene que dar la cara. Ella tenía muchas ganas de venir al canal. Sí, ¿ah? ¿Te van a pedir autógrafos ahora? Que en mi escuela ya sé, mi maestra está impresionada. ¡Oh! Yo me lo imaginaba. Está impresionada tu maestra y todos tus compañeros también, me imagino. Ahora vienen la foto, los autógrafos, ¿ah? ¿Está preparada para la fama? Y se ríen, ¿no? ¿Ustedes han gustado esto de ser famosos, no? También el Patricio. El Patricio está emocionado, ¿cuál es Patricio? Yo. Ay, Patricio, ¿usted? Bueno, de verdad que te felicito. Está en el colegio, en primer curso. No, pero usted está apoyando también siempre a su papi en el trabajo, me encanta, de verdad. Tiene tan solo 11 años y él ya le ha hecho una manito a don Oscar, ¿verdad? Así es. Maravilloso su hijo, todos sus hijos. ¿Qué quisieras decirle a tu papito? Aprovecha. ¿Por qué lo admiras tanto? Porque nos ha sabido sacar adelante y nos ha dado buena educación. Eso es muy importante, ¿verdad? Y ustedes sí son muy estudiosos. Sí. Tienen que seguir así, chicos, para que el día de mañana ustedes también sean los que velen por la seguridad de su papito, ¿ah? ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí? Sí. Y por supuesto queremos premiar ese gran esfuerzo, don Oscar. Gama TV, Héroes Verdaderos, nuestros auspiciantes quieren brindarle un poquito más de comodidad para su linda familia porque usted realmente nos ha dado la más grande lección de vida que hemos podido recibir. Una lección llena de amor y sacrificio por la familia. Muchísimas gracias. Por eso queremos premiarlo de esta manera. Para que estén súper cómodos, el almuerzo y la cena, por supuesto, este comedor, chicos, ¿ah? Este práctico comedor de seis puestos. ¡Wow! Este juego de vajilla para ocho personas, por supuesto. ¡Bravo! Además, un juego de cubiertos, nuevecitos, juegos de vasos, dos juegos de vasos, ¿ah? Su juego de ollas. ¡Caramba! ¡Bravo! Más cositas para la cocina. Para que puedan preparar y calentar sus comidas sin que corran peligro, chicos, este microondas también para ustedes. ¡Mira! ¡Esto es un microondas! ¡Mira! ¡Mira! También quiere regalarles, porque lo necesitan de verdad, este refrigerador. ¡Bien! Y les regala estas dos carretas gigantes de víveres. ¡Chicos! ¡Vayan saboreando desde ya esa gran variedad que tiene sus perles peces aquí y gran aquí! Y recuerden siempre a menor precio. ¡Wow! Ahora sí, ¿ah? ¿Dónde está mi cocinero, mi chef? ¡Dios! ¡Ah, caramba! Todos, todos, todos son cocineros, ¿ah? Y ahora sí, presten mucha atención para que esos chicos sueñen con los angelitos como debe ser. Y justamente como si les cayera el cielo. ¡Estas dos literas, chicos! ¡Ay! ¡Con colchones! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita hermosa, maravillosa! O sea, son dos literas. Estamos mostrando ahorita solo una, pero son dos. ¡Canten, canten! ¿Quién va arriba? ¡Yo, yo, yo! Ok, levantaron primero Miriam y Patricio, ¿no es cierto? ¡Ah! ¡Ah! Ah, es, perdón, Miriam, me dicen que estas, estas literas son para los varones. ¡Oh! Entonces, ustedes dos van arriba, perfecto. Ya lo dijeron, ya lo cantaron. Bueno, pero para usted también, Don O'Hara, y para Miriam, sus colchoncitos están un poco maltratados, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, van a poder también dormir riquísimo, soñar con los angelitos, porque tenemos estos dos colchones nuevecitos también para ustedes. ¡Ay! Y tu papá es bonita, mira, ahí está. Bueno, Don O'Hara, para que también puedan guardar toda su ropita como se debe y tener en perfecto orden, por supuesto, también estas tres cajoneras, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Ahí pueden separar, no tienen la camiseta de Dios, las camisetas, pantalones, saquitos, de todo, ¿ah? ¡Vean qué lindo! Bueno, pero ahí no queda todo, aún tenemos más sorpresas, ¿ah? Para ustedes también, este práctico armario, no podía faltar en esa casa tan bella, ¿ah? Bueno, tenemos más sorpresas, ¿quieren más sorpresas, chicos, o no? ¡Sí! ¿Les ha gustado el verdadero o no? Sí, sí me ha gustado mucho. Yo, todos los días, de ver. ¡Ay, qué bueno! Todos los sábados siempre me acompañas, siempre te voy a mandar saludos, ¿de acuerdo? Pero tu televisor a veces se pone medio oscurito, no puedes ver bien, ¿verdad? No. Ya no te preocupes, don Ojar, no se preocupe, porque este televisor... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, cómo! ¡Guau! Pero como pueden ver, viene con su mesita y además un reproductor de DVD. Sí, lo que sí nos golpeó bastante fue el ver que se levanta tan temprano, cinco de la mañana, a lavar la ropa de sus hijos y en tremendo frío, ¿ah? Así es la labor y el bienestar, la presencia que deben tener mis hijos es en salir, lavar, a veces en la noche lavar. Cuando estoy bien cansado, ahí sí a veces le dejo para el otro día, pero de todas maneras la lucha es lucha y ahí se le da. Un trabajo bien pesadito, la verdad, de lavar a mano toda la ropa. Muchas amas de casa deben estar de acuerdo conmigo y la verdad que usted no solamente es que tiene que lavar la ropa, sino que hace, trabaja durísimo para poder llevar el pan a la boca a sus hijos, además los atiende, les cocina, les da amor, cariño y además lavar la ropa. Queremos facilitarle un poquito esta labor que usted tiene todos los días, don Oscar. Por eso queremos de todo corazón, queremos regalarle esta increíble lavadora de ropa automática. Se acabó el problema, don Oscar, esa levantada a las 5 de la madrugada y ya no, ¿ah? ¿Cómo la ve? ¿Qué opina don Oscar? Súper emocionado, no sé qué decir. Se me va de la emoción, va a irse las lágrimas también. Ay, bueno, Valeria, creo que tú tienes algunos regalitos para ellos, ¿verdad? Sí. Unos regalitos que salen del corazón de Valeria, de verdad, muchísimas gracias, ¿ah? A ver, Valeria. Sí, no, pues es un pequeño detalle justamente viendo sus mochilas que se han ido heredando unos a otros y que ya simplemente no les alcanza o que ya no están en buen estado. ¿Habéis una casa en los cuadernos? Yo vi que no te alcanzaban los cuadernos ni los libros y que estaban muy chiquitas y que ya se habían dañado. Entonces, un pequeño detalle, les trajimos unas... A ver, ¿y dónde están? Unas mochilas. ¿Dónde están las mochilas? A ver, las mochilas. ¡Ay, qué lindo! Gracias, César. A ver, chicos. A ver. ¡Wow! Valeria, repara. Valeria sabe bien. A ver, esta es para los niños más grandes. ¡El aplauso fuerte para Valeria, mena! Esta y esta para ti. ¡Qué lindo detalle! De tallazo, Valeria, de verdad. ¡Wow! ¡Full corazón de Valeria! Y, por supuesto, queremos seguir ayudándonos, sobre todo en lo que es en la parte de su trabajo. Sí. Hemos podido apreciar que usted no cuenta con todos los implementos y seguridades para trabajar. Así es. Por eso, escúcheme, queremos ayudarle un poquito a don Oscar. Para usted, estos cepillos de alambre y tres paquetes de mascarillas y, además, por supuesto, un pantalón de trabajo y un bandil industrial. ¡Bien equipado, don Oscar! Esto para usted, ¿eh? Para que ese negocio también vaya creciendo. Porque si el negocio crece, significa que también van a haber más ingresos. Y al haber más ingresos, mucho más comodidades también para toda su linda familia. Dios lo pague, les agradezco de todo corazón, eso sí. No, don Oscar, además, preste atención, para usted también, para complementar pues todo el equipo de trabajo, este par de zapatos industriales, ¿ah? Con punta de acero, ¿ah? ¿Cómo la ven, don Oscar? Ahí está. Espectacular, Isabel. Don Oscar, usted también necesita material para soldar, ¿verdad? Sí, para... claro. Siempre. Por eso queremos también, el programa Héroes Verdaderos quiere brindarle todos estos electrodos, también para usted, don Oscar, ¿ah? ¡Sí, bien! ¡Ay, ay, ay! Sí, ¿cómo la ven? Para que esté bien protegido también y no se le hinchen los ojitos como a Valeria, y en verdad se le hincharon, fue por llorar, no por la luz, Valeria. No, fue por las dos cosas, la verdad. Para usted, estos dos cascos especiales para soldar. ¡Bravo! Bueno, para facilitar pues cuando usted realice las instalaciones, este práctico taladro. ¡Híjole! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buen taladro! ¡Bueno! ¿Le gustó, don Oscar? Lindo, eso sí. Porque tenemos para regalarle este compresor industrial, con manguera y con soplete. ¡Ah! ¿Cómo la ve, don Oscar? ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Guau! ¡Ahora sí! ¡Grande! ¡Fuerte el aplauso! ¡Está contento! ¡Ah! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Que le abrazo a usted y me lo llevo con todo también. Me va a llevar, dice, me llevo. Yo me voy con ustedes, sus hijos son maravillosos. Venga, quédense por aquí. Valeria, venga por aquí, párese, párese. Vamos ya a finalizar este programa. Espero que estén contentos. Chicos, pónganse por aquí. A este lado también para abrazarlos. ¡Fuerte el aplauso para nuestro héroe de la noche, Don Oscar! Y también el aplauso súper fuerte y cariñoso para nuestra famosísima Valeria Mena, que nos trajo esta gran gestión de vida. Muchas gracias. Gracias. Qué cosas tan lindas y tan útiles para esta gran familia. Así es, yo voy agradecido, así como agradezco a mi familia, a quien me crió, a quien me dio educación, asimismo agradezco a Natabuela, a todo Natabuela, quienes me han apoyado, a mis hijos, a mí, para que luchen esta vida y siguen adelante. Y lo mismo agradecerle a Dios por la bondad que ustedes me dan en la lucha que siguen adelante. Gracias, Valeria. ¡Felicitaciones! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Esta mañana hemos llegado a este hermoso final de Héroes Verdaderos.